Anabella VidaSana, el antídoto contra las enfermedades. Hoy voy a hablarte de un superalimento. Son unas plantas primitivas. Son las algas marinas que tienen una cantidad de nutrientes que en realidad son los mejores beneficios que nosotros podemos tener consumiendo este tipo de alimento. Tiene 10 veces más calcio que la leche. Tiene yodo, tiene fósforo, tiene vitamina A, tiene vitamina B, tiene vitamina C, tiene los aminoácidos que nosotros necesitamos. Y en su proceso de fotosíntesis, en la pigmentación, pues van a originarse algas de color verde, rojo, azul y párbaro. Les puedo decir que dan excelentes beneficios a nuestro organismo. Por ejemplo, se recomienda muchísimo para personas que tienen problemas como la diabetes, enfermedad celíaca, personas que están en proceso de desintoxicación porque son alimentos que contienen una proteína completa. Además, ayudan a las personas que están obesas porque tienen muy pocas calorías. Sin embargo, también es bueno para el colesterol. Les voy a mostrar la espirulina, que es una de las algas marinas, que es un polvo verde, bien concentrado, tiene un sabor un poco fuerte. Por eso solamente se utiliza en pocas cantidades. Yo lo utilizo en mis jugos en la mañana y me siento que voy bien alimentada y bien nutrida. Otra de ellas es la chorela. La chorela que significa verde corto, es clorofila. Yo la utilizo así en pastillitas verdes. Agarro un poquito y las mastico. Y me encanta porque esta alga, una de sus grandes funciones es la desintoxicación del hígado. Son alimentos que nos regala nuestra madre tierra. Además, están en las aguas, bien como dije, dulces o saladas. Y ellas realmente nos regalan excelentes beneficios. Y las algas marinas se consiguen en las tiendas de productos naturales. Inclusive pueden consultarlo. Y yo los invito a que empiecen a introducir en su mesa productos nuevos que les van a dar miles de beneficios. La única forma de nosotros aprender es probando. Y las algas marinas realmente son un super alimento. Y las algas marinas realmente son un super alimento. Lecela y su homo de todas las habias. La segunda 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 Thousand Mercados. La segunda 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 generaroa